Otra vueltita Mueva, 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 mueva Y ese es Sama, a ver Muevita, vueltita, vueltita Eso sigue Ahí para la familia, me dime De parte de los hijos de aquí Suelda y suelda, suelda y suelda Suelda y suelda, suelda y suelda Eso Y ese es Sama, a ver Taco y punta, taco y punta, taco y punta, taco y punta Eso es Sama, a ver Los hijos de ahí, de ahí son los campeones Bien, ahí seamos Eso Eso Espeta los barrios, Samañadores Ahí para el Vasco Ay, para nosotros, perejitas Hoy trajo un estudosísimo saludo Y vamos Y vamos Sapa, Sapa y 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 vamos a ver Para todas esas parejitas Gracias gente linda de Verona Atraca A la gente linda de Arrenomuada Y a todos los presentes Y cantamos todos juntos Y bailamos besito con besito Y esto se va a ver Otra noche más sin ti Que no consigo dormir Y mi cama está vacía Extraña noche y día Necesito verte aquí Sigo sin entender Porque tú te has marchado Y mi pobre corazón Ahora pide perdón Necesito verte aquí Y si estuvieras aquí Y si estuvieras aquí Cerquita de mí Yo sería feliz Pero cuando estás Distante de mí No puedo ser feliz Si supieras lo que yo Hoy siento por ti Volverías a mí A volar el dolor Que siente mi corazón Extrañándote Extrañándote Y a volver Palmas, 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 palmas Nuestro ajá Nuestro ajá y todo es un amor Para todos los presentes Y por supuesto Gracias por esos apocay Los hijos de esta misión Los hijos de esta misión Sonando mi voz Gracias a la gente del sonido Al show de pipí Vamos a ir para la creación Son Empezar el carácter sonido Y esto sigue a ver Mueva, 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 mueva Mueva, 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 mueva Vamos, vamos Y esto sigue a ver Enganchámonos más Espectacular esa aparitación Ese taco en punta de la maiva que lima Y ese taco en suela, taco en suela, taco en suela, taco en suela, taco en suela Y así venamos el reloj atrás Esto es el ritmo de los hijos de Steele, gracias a gente delito de Verón, a Verón, y en todas las zonas alegañas presentes. Y esto sigue, 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 sigue. Ahí para el plazo, se anda buscando la ama, o la ama Juana, y a bailar, los hijos de Steele. Hola, qué tal mi princesa, atentamente con eso, quiero un mensaje de texto. Ando escargando el desprecio, la noche santa con ciencia, que en ello quiero desvelo, como quisiera algún día, acariciar tu beso. Y esto sigue, 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 sigue. Para todos los presentes, para todos los abandadores, y a la gente linda que está con su camarita así, a la familia Medina, a la señora Emma Cuenta, a la señora Vanessa, y a todos los presentes, esto es el show de los hijos de Steele. Mueva, 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 y mueva. Y así veremos. Para toda la gente linda de Verón.